Hola, muy buenas. En este vídeo pretendía revelaros el juego de la ranita. Como ya sabéis... Hola, muy buenas. En este vídeo pretendía revelaros el juego de la ranita. Que me echo a un lado y os pongo... Ya está revelado en mi canal una baraja que se utiliza de otra... Que viene de otro... Joder... Que día, que día, que... Para aquellos... Muy buenas. Lo primero, lo primero, eh. Primero saludar, por supuesto. Para aquellos que no habéis vídeo... Vídeo... Madre mía, madre mía, madre mía... Madre mía... La sanidad... mini dulce... Música Música